Aquí estoy, otra vez, con la bendición de Dios, en mi volumen 2, 2 Para todos los enamorados que se encuentran allá en los Estados Unidos, Norteamérica, allá en España Con cariño, te lo digo yo Yo nunca pensé en la vida, quererte, amarte tanto Desde lejos he venido, porque te amo aquí Yo nunca pensé en la vida, quererte, amarte tanto Desde lejos he venido, porque te amo aquí Y para mis hermanos queridos, Mauricio y Juan Carlos, allá en España Escuchen esta canción, pero sin llorar, así es la vida mis hermanos Los días y meses pasan, y lejos estás mi amor No sé cómo olvidarte, porque te amo aquí Los días y meses pasan, y lejos estás mi amor No sé cómo olvidarte, porque te amo aquí Mi amor, cómo, cómo te voy a olvidar mi amor Esos listos recuerdos que pasamos junto a tu lado Y con mis amigos del alma Nos pegamos un traguito Armando y Marcelo Los durísimos de la penagola Estos lindos recuerdos, yo nunca los olvidaré Aquellos tiempos felices, yo nunca me olvidaré Esos lindos recuerdos, yo nunca los olvidaré Aquellos tiempos felices, yo nunca los olvidaré Y ahora, con esta canción me voy Para todas las ingratas, que hacen sufrir al corazón Te lo digo yo Yo nunca pensé en la vida, quererte, amarte tanto Desde lejos he venido, porque te amo a ti Yo nunca pensé en la vida, quererte, amarte tanto Desde lejos he venido, porque te amo a ti